Y es capaz de sin que nadie se diera cuenta Sin timón y sin bitácora del capitán Demacrado por el óxido del tiempo Quisiste ir a morir en alta mar Y uniste una noche sin estrellas Y uniste hasta el final de tu final Quien levanto tus anclas aquella noche Una noche de tormenta en la ciudad Animado por el viento y la marea Preferiste unirte a cambio de tu libertad Te uniste una noche sin estrellas Y uniste hasta el final de tu final Solo estás a un paso de llegar hasta el final de tu final Amanecimos con la presencia de un barco fantástico La ciudad amaneció con la presencia de un barco fantástico Hace años arrumbrado en el puerto de la ciudad Acabar de esa manera del puerto sin tocar las escociolas Llegó las de 10 metros y Marcelina de Ciliza Durante uno de los temporales más intensos que la receta haya producido Navegar de forma experta para llegar al fin Y uniste una noche sin estrellas Y uniste hasta el final de tu final Y uniste hasta el final de tu final Solo estás a un paso de llegar hasta el final de tu 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 Y el viento y la trumelia Hubieron ambos Y el viento